Música Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Decima Primera Semana del Tiempo Ordinario Tercera Semana del Salterio Martes 15 de Junio de 2021 Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos al Señor, Dios soberano Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid Adoremos al Señor Dios Soberano Himno Señor El día empieza Como siempre Postrados a tus pies La luz del día Queremos esperar Eres la fuerza Que tenemos los débiles Nosotros Padre nuestro Que en los cielos estás Haz a los hombres iguales Que ninguno se avergüence De los demás Que todos Al que gime Den consuelo Que todos Al que sufre Del hambre La tortura Le regalen En rica mesa De manteles blancos Con blanco pan Y generoso vino Que no luchen jamás Que nunca emerjan Entre las áureas mieses De la historia Sangrientas amapolas Las batallas Luz Señor Que ilumine Las campiñas Y las ciudades Que a los hombres Todos En sus destellos Mágicos Envuelva Luz inmortal Señor Luz de los cielos Fuente de amor Y causa de la vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Salmo 84 Nuestra salvación Está cerca Antífona Señor Has sido bueno Con tu tierra Has perdonado La culpa De tu pueblo Señor Has sido bueno Con tu tierra Has restaurado La suerte De Jacob Has perdonado La culpa De tu pueblo Has sepultado Todos sus pecados Has reprimido Tu cólera Has frenado El incendio De tu ira Restáuranos Dios salvador Nuestro Cesa en tu rencor Contra nosotros Vas a estar Siempre enojado O a prolongar Tu ira De edad En edad No vas a Devolvernos La vida Para que tu pueblo Se alegre Contigo Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Voy a escuchar Lo que dice El Señor Dios anuncia La paz A su pueblo Y a sus amigos Y a los que se convierten De corazón La salvación Está ya cerca De sus fieles Y la gloria Habitará En nuestra tierra La misericordia Y la fidelidad Se encuentran La justicia Y la paz Se besan La fidelidad Brota de la tierra Y la justicia Mira desde el cielo El Señor Nos dará la lluvia Y nuestra tierra Dará su fruto La justicia Marchará ante Él La salvación Seguirá sus pasos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor Has sido bueno Con tu tierra Has perdonado La culpa De tu pueblo Isaías 26 1 4 7 al 9 Himno Después de la victoria Sobre el enemigo Antífona Mi alma te ansía De noche Señor Mi espíritu Madruga por ti Tenemos una ciudad fuerte Ha puesto para salvarla Murallas y baluartes Abrir las puertas Para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme Y mantiene la paz Porque confía en ti Confiad siempre en el Señor Porque el Señor Es la roca perpetua La senda del justo Es recta Tú allanas El sendero del justo En la senda De tus juicios Señor Te esperamos Ansiando tu nombre Y tu recuerdo Mi alma te ansía De noche Mi espíritu En mi interior Madruga por ti Porque tus juicios Son luz de la tierra Y aprenden justicia Los habitantes Del orbe Señor Tú nos darás la paz Porque todas nuestras Empresas Nos las realizas Tú Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi alma te ansía De noche Señor Mi espíritu Madruga por ti Salmo 66 Que todos los pueblos Alaben al Señor Antífona Ilumina Señor Tu rostro Sobre nosotros El Señor Tenga piedad Y nos bendiga Ilumine Su rostro Sobre nosotros Conozca la tierra Tus caminos Todos los pueblos Tu salvación Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos los pueblos Te alaben que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Lectura breve. 1 Juan 4, 14-15 Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. Mi Alcázar, mi libertador, refugio mío, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. Cántico evangélico. El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus profetas. Preces, adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes, acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificar tu majestad. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira con pasivo nuestra debilidad, y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti no podemos hacer nada. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que el día que hoy empieza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!